Cómo eliminar una tienda en SoPiFi. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video tutorial. En el video de hoy te mostraré cómo puedes eliminar o desactivar tu tienda en SoPiFi para hacer eso en primer lugar ir a cualquier navegador web y en la barra de direcciones web simplemente escriba en SoPiFi. Com después de eso simplemente inicie sesión en su cuenta de SoPiFi. Ahora una vez que haya iniciado sesión, si tiene varias tiendas tendrá que seleccionar la tienda que le gustaría entrar y ahora cómo se puede ver actualmente. Tengo dos tiendas en mi cuenta por aquí así que digamos que quiero eliminar esta tienda aquí y si sólo tiene una tienda el proceso de para eliminar su tienda es exactamente el mismo por lo que lo que tienes que hacer es simplemente acceder a su cuenta y seleccione su tienda y una vez que haya hecho eso pulse sobre la opción de configuración que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la pantalla después de que espera dice plan pulse sobre él y ahora usted tendrá que pulse sobre la opción llamada desactivar juicio simplemente pulse sobre él y luego tendrás que seleccionar cuál es la razón principal por la que está cerrando la tienda así que simplemente selecciona tu razón y una vez que hayas hecho eso si quieres puedes añadir detalles aquí pero si no pulsa sobre la opción continuar y ahora tendrías que introducir la contraseña de tu cuenta con el fin de eliminar o desactivar tu tienda ahora una vez que hayas una vez que hayas introducido tu contraseña pulsa en la opción desactivar tienda y ya lo tienes así es básicamente cómo se elimina o desactiva tu tienda en SoPiFi eso es todo por este vídeo espero que este vídeo